Agárrate bien, María. ¿Qué haces, Pati? ¡Ay, abuelita, ahorita le ayudo! Esta nos va a servir para poder tener a nuestro bebé. ¿Qué? ¿Esta India bajada del perro? No, suegra, no estás hablando en serio. Claro que sí. Va a ser muy fácil deshacernos de esta después de haber utilizado el vientre. ¡Cuidado, abuelita! ¡Abuelito! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor, alguien háblele a una ambulancia! Sígueme la corriente. ¡Ay, abuelito! ¡Ay, mi niña! Por favor, discúlpame, no me fijé. ¿Nosotras podemos ayudarte? ¿Verdad que sí? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¡Mi abuelito no reacciona! No, 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 tranquila. Nosotras conocemos a un muy buen doctor. Sí. Nosotros te vamos a ayudar, hermosa. No te preocupes, tranquila. Todo va a estar bien. ¡Abuelito! Todo va a estar bien. ¡Tranquila! Doctor, ¿cómo está mi abuelito? Lo lamento mucho, señorita, pero su abuelo necesita una cirugía muy costosa y delicada en ambas piernas lo antes posible. De lo contrario, la infección se expandirá y podría perder la vida en un par de semanas. ¡No, no, no! Yo no tengo nada de dinero. ¿Qué haré? Mi abuelito, mi abuelito es la única familia que me queda. Tranquila, querida. Mi nuera y yo queremos apoyarte. Y si supieras que tú podrías pagar la operación de tu abuelo con una simple firma. ¿Qué? Lo siento para no seguir muy bien. No te preocupes. Esto es un simple contrato. Vas a rentarnos tu vientre, te vamos a injertar un embrión. ¿Y vas a vivir en nuestra lujosísima casa los nueve meses en la gestación? ¿Rentarles mi vientre? ¡Pero si ustedes son las culpables de esto! Tranquila. Mira, piénsalo bien. Nosotras podemos pagar la operación de tu abuelo. Solamente tienes que firmar. Nada más no te tardes porque el tiempo corre. Piensa en tu abuelito. Señorita, necesitamos realizarle esa cirugía lo antes posible. ¿Tiene el dinero? Vamos, doctor. Yo le pagaré la operación del abuelo de ese pobre muchacho. Vamos a firmar los papeles. Hiciste lo correcto, tranquila. Gustavo. ¿Es en serio? ¿Que estás aquí disfrutando en vez de estar pensando cómo vamos a hacer para tener un hijo para la herencia? Marilyn, hemos intentado de todo y nada funciona. No de todo. Vamos a rentar un vientre. Eso es ilegal en este país. ¿Hijo? Mi amor, mira, ella es Josuani, la que nos va a dar a nuestro futuro heredero. ¿De qué hablas, padre? Josuani nos va a rentar su vientre. Todo este tiempo se va a quedar aquí con nosotros en casa. Nosotras nos iremos del país para que nadie sospeche que Marilyn no está embarazada. y en cuanto el bebé nazca, ¡ups! Tenemos a nuestro heredero. Entonces yo me quedo. Si vamos a hacer algo tan arriesgado, me quedo a acompañar a Josuani. Muchas gracias, señor. Dime, Gustavo. Ven, acompáñame para enseñarte la casa y darte un toro. Suégrita, ¿estás segura de que es buena idea meter en esto a esta india patarrajada? No lo sé, Marilyn. Yo también tengo mis dudas. Pero el imbécil de mi marido dejó escrito que su herencia era para un nieto que llevara su propia sangre. Y para eso falta solamente este año. Si no, toda la herencia se va a ir a una beneficencia pública. Pues más le vale que no interfiera con mi matrimonio. Sé perfectamente identificar a las sucias robafortunas como esa. Maldita mosca muerta. Tú no te preocupes, querida. Si eso sucede, yo me encargo de ella. Así como me encargué del imbécil de mi ex marido. Tranquila. Vamos. Buenos días. Toma. Gracias. Hace mucho que no comía tan rico como aquí. son los beneficios que tienes al vivir con un chef. Oye, por cierto, ¿cómo te has sentido en las semanas? ¿Has sentido algún cambio después de que te injertaron el embrión? Ninguno. Tengo fe en que le podré dar el hijo que siempre ha deseado, señor Gustavo. No me hables de usted. Ya te lo había dicho. Está bien. Gustavo. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Oí a tu mamá hablar sobre una herencia y que este bebé tiene algo que ver con eso. ¿Puedo saber más? Mira, estoy casado con Marilyn. Lamentablemente, ella no puede tener hijos. Y mi padre le dejó la herencia a su único nieto, justamente el que estás gestando. Si en este año no tenemos un hijo, todos sus bienes se irán a la caridad. ¿Entonces no quieres un hijo? ¿Es solo por el dinero? No, no, no. No es eso. Tranquila. Yo sí quiero tener un hijo. Es mi gran sueño. La herencia no me importa. Lo único que quiero es convertirme en papá. ¿Qué pasa, Josón? ¡Sobre el vientre! Tranquila. Estoy sangrando. Voy a hablar al doctor. Tranquila, tranquila. Bueno, doctor. Es una emergencia. Josuani está sangrando. Doctor, ¿cómo se encuentra Josuani? Acaba de perder el embrión. Su cuerpo lo desechó. ¿Qué? No, no, no. Eso no puede ser posible. Hemos invertido millones en esto. Esto es muy normal. No está regularizado. Lo siento mucho, de verdad. Yo me encargaré de hablar con tu madre. No, 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 no. Mi abuelo necesita más cuidados. Si tu mamá se entera, solo me va a echar. ¿Qué haremos? Doctor, no diga nada. Yo, nosotros nos encargamos de todo. suerte a ambos. Con permiso. Gustavo, ¿qué vamos a hacer? ¿Estás dispuesta a hacer lo que sea para cumplir con esto? porque solo se me ocurre una cosa. Sí, estoy dispuesta a hacer lo que sea. Durante esos nueve meses tuve la mejor relación con Gustavo. Vivimos muchas cosas juntos. Por un momento olvidamos que lo hacíamos por necesidad. Nos habíamos enamorado. y más al saber que ese hijo que estaba esperando era de los dos. Todo parecía un cuento de hadas hasta el día del parto. ¿Marilín? Voy al baño. Hola, mi amor. ¿Cómo va todo con la gata esa? ¿Ya se alivió? Marilín, no te expreses así de ella. Es una persona como tú y como yo. Merece respeto. No te atrevas a compararnos. ¿Qué dijo compararnos? Ni siquiera nos rebajes a esa gata. Y acuérdate que ella solo es nuestra herramienta, ¿eh? A ver, Marilín, cada día me decepcionas más. Es increíble tu comportamiento. Gustavo. ¡Ah! ¡Ah! Gustavo. Ya viene el bebé. ¿Qué dijo la naca? Tranquila, tranquila. Vamos, vamos, vamos. Tranquila, tranquila, Josuani. Hosh. Tomamos el primer vuelo en cuanto escuchamos que el bebé había nacido. y Gustavo, ¿cómo está mi nieto? Gustavo solamente dejó a Josuani para no levantar sospechas. Excelente. Y ella acaba de salir de labor de parto. De hecho, tuvo gemelos. Uno de ellos no fue con síndrome de Down. ¿Qué? A ver, no, yo no pienso decir que tengo un hijo deforme, ay, claro que no. Sería una vergüenza para nuestra prestigiada familia. ¿Sabe qué? Vamos a deshacernos de la guarachuda de Josuani y de su inservible bebé. Hay que quedarnos con el bebé que salió normal. Querida, has aprendido muy bien de tu suegra. Vamos a admirar a esa mugrosa y el asqueroso de su hijo en algún lugar. Dios, ¿pero en qué están pensando? Es solamente una chica y un bebé. Ay, por favor. Josuani, tú has trabajado durante muchos años con nosotros. No te puedes poner en mi contra. ¿Escuchaste? No le vas a decir absolutamente nada a Gustavo. ¿Te queda claro? ¿Hijo? Mamá, qué bueno que llegan. Mira, mira este hermoso. Bienvenido a la familia. ¿Y Josuani? Ella ya no importa. Cumplió con su trato. Falleció en el parto. No, no, no. Eso no puede... Ay, Gustavo, cálmate. No te pongas así. Ella es una sucia limpiavidrios. Solo sirvió para esto. Mani, cállate. No quiero que te expreses así de ella. A ver, Gustavo, ¿por qué te pones así por una simple mugrosa? ¿Sucedió algo del cual yo no esté enterada? ¿Ni tu esposa? Bueno, está divino. Mira, mi amor. Dilo. Abuelito. ¿Cuánto te extrañé, Josuani? Hace meses vino un doctor y me dijo lo que hiciste. Prestar tu vientre para pagar mi operación. Sí, abuelito. Tenía mucho miedo. No quería perderte igual que a mi papá. Eres una gran nieta, pero no se supone que dabas a Lucy y ya. ¿Por qué lo tienes contigo? Uy, gemelos, abuelito. Pero esas malditas arpías se deshicieron de mí y de este bebé por su condición. Sí, así es. Eso hicieron. Don Manuel, traje a Josuani aquí con usted porque esas mujeres están locas. Querían quitarles la vida. Lo que hicieron es ilegal y la verdad es que yo no quiero seguir formando parte de esto. Gustavo merece saber la verdad y ellas deben pagar. Me están quitando a uno de mis hijos y no lo voy a permitir. Jale, todo va a estar bien. Gustavo. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Se te perdió el cerro? Gustavo, tu madre se quiso deshacer de mí y de este bebé. También es nuestro, tuve gemelos. Más vale que te calles, maldita. Si no quieres que te corte la lengua, mamá, ya basta. Josuani, pensé que te había perdido. Me dijeron que habías fallecido. Este par son unas víboras mentirosas. Utilizan su fortuna para evadir la ley. Y de hecho, ya viene la policía en camino. Pasarán toda una vida en prisión. ¿Ah, sí? Pues si de ir a prisión se trata, todos nos vamos juntos porque todos somos parte de eso. Te equivocas, Marilín. Los hijos que tuvo Josuani fueron fruto de nuestro amor. El embrión lo perdió a las semanas. ¿Qué? ¿Te metiste con la India? Eres un asqueroso gato y naco igual que esta. Las únicas dos que dan asco aquí son ustedes. Pensaban solamente en la herencia y eran capaces de acabar con la vida de una chica inocente y de un bebé. Betitos. Ahora ustedes se quedarán sin nada. No las quiero ver en mi vida. ¡Lárguense! Esto no se va a quedar... No, 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 Gustavo. Tú no puedes hacer esto. Estás cometiendo un error. El único error que cometí fue estar a tu lado y ser infeliz. Ahora las cosas son diferentes porque yo amo a Josuani y a nuestros bebés. ¡Lárguense! ¡Lléveselas! No, no me vas a quedar. Ustedes se van a quedar con un hijo deforme. ¡Grosos! Se van a quedar... ¡Lárgate! No se van a quedar así. Y así fue como mi vida cambió. Con Gustavo encontré la felicidad y él la encontró en mí. Éramos una familia. No importaba el dinero ni las diferencias sociales. Solo el amor. No. No. Yo. No.